Lobos, Guapi y Atlas fueron incapaces de mostrar fútbol y se fueron con un empate sin goles en la jornada 4 de la apertura 2018, el gran villano fue Colin Cazim-Richards que falló un penal. En un encuentro flojo desde los inicios, lo más destacado lo tuvo el equipo de los rojinegros del Atlas, quien con Ricardo Álvarez tuvo las más claras del encuentro, pero sin mucha fortuna, de igual forma Clifford Aboag ya estuvo intentando de media distancia hacerse presente en el marcador. La lluvia mermó de gran manera las acciones para ambos equipos, sobre todo los locales tuvieron muy poca generación de gol, apenas un remate de Mauro Lainez con la cabeza que se quedó lejos de ser gol. Álvarez por el Atlas tuvo la más clara frente al marco pero no supo cómo resolverla. En los últimos minutos se presentó la gran oportunidad para los locales luego de una falta en el área sobre Brian Rabello que se encargó de cobrar Colin Cazim-Richards, quien de un derechazo mandó el balón al poste y se quedó con las ganas de celebrar su primer gol en México. En el segundo tiempo el partido una vez más continuó con un tenor flojito y con pocas llegadas de gol, Andrés Andrade fue quien tuvo dos ocasiones para abrir el marcador, en la primera no supo qué hacer y en la segunda su disparo se fue muy por encima del arco. La más clara llegó a los 10 minutos del final del partido luego de un gran pase de Boagye que dejó para Octavio Rivero que hizo un gran control pero al momento de disparar mandó el balón muy desviado, por su parte los locales tuvieron la suya por parte de Iago César da Silva que no supo resolver dentro del área. Con este empate el equipo de Lobos Boab se quedó con tres puntos en el certamen, mientras que el Atlas obtuvo su segundo punto en el torneo pero continúa sin lograr ganar.